Yo creo que los valores esenciales del trabajo social me han servido como guía y fundamento en mi vida. Nacida en Sardón de Duero, Valladolid, muy pronto su familia se va a vivir a Caspe, donde pasa su infancia. Se traslada a Zaragoza a estudiar el bachiller y ya en 1964 descubre la profesión de asistente social y la cursa en la Escuela San Vicente de Paúl, formando parte de una de las primeras promociones. Su inquietud le lleva, junto con un grupo de profesionales, a fundar la Asociación de Asistentes Sociales, germen del actual Colegio Profesional, siendo la primera secretaria de esta asociación. Mientras es profesora de prácticas en San Vicente, viaja a Oviedo y allí conoce a la Escuela de Asistentes Sociales, donde entrará por oposición. Su trayectoria continúa en la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad Laboral de Zaragoza, donde forma parte del profesorado. En 1977 saca su plaza de profesora titular en la Universidad Laboral, que se integrará diez años más tarde en la Universidad de Zaragoza. Vive las luchas sociales de los años 70, la aprobación del título de diplomado durante los 80, colabora en la elaboración de planes de estudio y comisiones de contratación. Y ya en 2009, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia y la conversión de la diplomatura en grado, vive asimismo el paso de la escuela a facultad, hasta su jubilación en 2016. En relación con el Colegio Profesional, es presidenta desde el 94 hasta el 2002. En años anteriores ya colabora activamente con la organización del primer Congreso de Trabajo Social en Aragón. Durante los años en que es presidenta, se crea en 1996 el SOASI, Servicio de Orientación y Atención Social al Inmigrante, programa pionero en los servicios y programas dirigidos a la población inmigrante. Y se celebra el segundo Congreso de Trabajo Social en Aragón en 1995 y las séptimas Jornadas Nacionales de Servicios Sociales en el Medio Rural, en Jaca concretamente en el 98. En los últimos años ha unado ambas instituciones, la universidad y el colegio, con la colaboración en la relación de la exposición Trabajo Social en Aragón, Memoria, Presente y Futuro, donde podemos ver 50 años de la historia de esta profesión en Aragón. El encuentro en 2017 de los 50 años de Trabajo Social de la Universidad Laboral y de los 70 años de San Vicente de Paul en 2018 ha culminado mi vida profesional. Acudir 100 y pico profesionales de toda España, antiguos alumnos de la Universidad Laboral, fue de los deleites más grandes que puede tener un profesional. Y termino con una frase que también los alumnos me lo habrán oído mucho a lo largo de mis clases. Lo que pretende el trabajo social, que es una síntesis, hacer una sociedad más humana y una persona más social. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.